Sí, bueno, agradecido con Dios. Como usted lo dice, fueron 53 partidos seguidos, sin salir un minuto de la cancha, sin ninguna amarilla en 53 partidos también, con un saldo muy positivo para el equipo, que es para lo que se me llevó. Esperamos ahora poder repetirlo, mejorarlo en Yela, porque para eso nos han traído, para trabajar, para que el equipo sea protagonista y esperamos nosotros, o en este caso yo, aportarle muchísimo al equipo. Gracias a Dios he tenido la suerte de pasar por diferentes equipos y agradecido con Dios porque me ha ido muy bien. No puedo jugar con los números de Malagateco, eso es parte del pasado ya. Hay que escribir una nueva historia en Yela y a eso vengo, muy motivado, con muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien. Y como lo decía antes, de poder marcar una historia en el club también. No, no, no descansé, va a ser por, esperemos que por bastante tiempo, no le pongamos plazo, que sean muchos años, que sean muchos años acá, logrando cosas importantes con el equipo. Y la verdad que no, no he descansado, prácticamente no me gusta descansar. Pero bueno, en algún momento hay que hacerlo, hay que ver la familia también, así que vamos a planificar bien que es lo que vamos a hacer, pero sí, ya que ya me quiero poner a entrenar. Por ser un equipo grande, un equipo de tanta tradición, tiene la obligación Yela de siempre ser protagonista. Esperemos que con la llegada mía y de los que vengan, podamos volver a devolverles el protagonismo al equipo, de meterlos otra vez en zona de poder pelear cosas importantes. Para eso estamos comprometidos ya, desde ya, desde ya estoy comprometido a trabajar al máximo para que, bueno, con mi granito de arena y de todos los que estamos acá adentro, podamos meter a Yela lo más arriba posible. De Maduro no puedo decir nada, porque ya la verdad se ha cuestionado demasiado, pero me agarra en un momento en una etapa futbolística ascendente. Creo que el nivel lo he demostrado, no hace falta que uno lo diga. Y con muchas ganas de trabajar físicamente muy bien, gracias a Dios, ya lo van a poder ver. Yo trabajo a la par de los chiquillos de 18 años, como digo siempre, y se cansan primero que yo. Entonces, el hecho de estar acá me motiva mucho más a seguir esforzándome, a mejorar cada día, para, bueno, para escribir una historia muy linda con Yela, que creo que es lo que vamos a conseguir.